Sí, la verdad que estoy muy contento de poder contar con todas las ocasiones que estoy teniendo, intentando aprovecharlo al máximo y la verdad que muy feliz. Sí, nosotros siempre queremos ir a sacar los tres puntos, pero sobre todo lo más importante es la portería cero, porque eso es lo que nos va a ayudar al final a estar más cerca de conseguir la victoria. Sí, la verdad que es una satisfacción para todos ver cómo van saliendo jugadores de abajo de la cantera, que al final han vivido siempre el Valencia y la verdad que es un orgullo, con mucha ambición, al final no vamos a dar nada por terminado y hay que devolvérselo a la afición y ir a conseguir todos los puntos posibles.